Es bella en la Navidad Ahí va para el famoso Malhecho ¿Qué? De parte de Marco Natanael Ahí va para el famoso Malafacha ¡Abrós! La salsa de los Reyes Bacos 7, 14, 21 como el Torbi Y los concagua de culo Para el bola y el tito conga Yo le pido adiós ¿Qué cosa? Estas Navidades ¡Sabrosos! Y en felicidades a mis familias Ahí va para mi compadre Y los duros de Draco el Diablo Ese pelos ¡Ahí va! Oye, ¿cómo dices? No te digo pinche para el chanil Hasta los votos, vainas tú Por la humanidad Toda la banda de Izapalapa y Azulco Llegaron los dos ¡Gierra más! Ahí va para el camarón y el domingo ¿Cómo dice él? Vince Pedro Pérez La cura ¡Sabrosos! Los niños que esperen a los regalos Ya llegó el vuelo, señor Angélica Ya llegó el de las fotos Con muchos regalos Esa noche para las gemelas Sonido, vacinación Y el nuevo chilpayate Para Jimena Y su primo el Irving No es su prima, no te vayas apuntando Todos jugaremos Todos jugaremos Sabroso Echale sabor Solo para el Castro Toda la banda burra Oye como dice Como dice Sabroso Para mi ahijado Alex Corpus A Tizapán de Zaragoza Ay que bella es la navidad Toda la banda coyotes Para el miñagi Ay que bella es la navidad Ay que bella es la navidad Y en casa de la comay Vamos a hacer una fiesta Ya llegó la comandante Tarnos con pollo Esa noche para la comandante Se la pierda Ay que bella es la navidad Ahí está la comay Como dice Ay que bella Palabanda 3 en 1 Y el pegajoso Saludo a Carlos Colón Ajá Ahí va para Miguel el pegajoso Y pa mano lima Y su peinado de puto italiano Que no se me canse Ay De parte del ojo de Clarica Es la navidad Ahí va para el muerte El ojo de mi Palabanda Ay que bella es la navidad Puente a tierra Me llamo Imagina Ay que barbaridad Así es Oye Llegó la banda de las trancas Ay Sabroso 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 Todos los ritmos El gallegón ¿Qué dice? Negra, vince, Antony, plexe Vaca, bomba SW6 Y creo que no se me queden los de Olmiguer Para los cicudos de Picos Ay Castro No empieces Fuya Fonseca Fuya Fonseca Vamos a bailar sabroso Algo para la señora Marlene Y me voy pa' Bayamón Y me voy pa' Bayamón A comer el chicharrón A comer el chicharrón Ya llegó mi tocayo El perico Para el guerri Para el guerri De los datos locos El de Mayagüey ¿Qué pasa? Échale pa' atrás Échale pa' atrás Vamos a hacer una fiesta Tendremos arroz con pollo Oye, ¿cómo dice? Compadre no se la pierda Esa noche Esa noche de mantener en largo La banda burra Son clave de oro Si dan de esa colonia En el sonido Sonido La conga Saludo a Carlos Colón Saludos a Junior Vázquez Y pa' Manolín Martínez Ahí va para el huicho Ay, qué bella es la Navidad Toda la gente de la calle En esa pata Sí, no hay que barbaridad Ay, qué bella es la Navidad Pues de tierra Me llama Imagina Ay, qué barbaridad Échale sabor Oye, pa' que Puerto Rico goce Pa' que Puerto Rico goce Para el huicho Todos los saxistas Todos los lados A ver, este es el Mayagüezano ¿Qué dicen? Échale sabor Para el huicho Allí en el mercado del Peñón de los Baños Ahí sí hay salsa, mamá ¡Huyo, Fonseca! ¡Huyo, Fonseca! Oye, cómo dice ¡Huyo, Fonseca! ¡Ajá! ¡Sabroso! Y me voy pa' Bayamón A comer el chicharrón Hay una mano Para el mayo, el píndice y el bocarra Chicos malos Oye, con Santo Colón, ¿sabes? Santo Colón, el de Mayagüez ¿Qué pasa? Ya se va la salsa ¡Ajá! Primero Feliz Navidad Y después un saludo para el perro El perro de la Granada Y el pingüino de la Colonia Pensil ¡Sabroso! Como dice él Dice él Dice él Ajá Mix Pedro Pérez La Conga